¡Feliz Viernes para todos y el cuerpo lo siente! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Echebaí? ¿Está pronto? ¿Estamos todos pronto? ¡Largamos con una canción de la troupe ateniense, vecinas! ¡Un, dos, tres! El nuevo novio de René Es un muchacho seductor Y ansiosamente con afán Le pide un beso, por favor Pero la chica, al pretender Es que el esfuerzo resistir Es a los ojos con candor Y que la mente dice así No me pidas un beso No me hay que pecar Tengo mucha vergüenza Que si lo supiera, mamá No te pongas tan cerca Que no recito más Si no quiero pensarlo Si no lo supiera, mamá Quierándome Que me se en la hoguera De rojo fuego Que hay en tu mirar No me pidas un beso No me hagas pecar Tengo mucha vergüenza Si no lo supiera, mamá Si no lo supiera, mamá Si no lo supiera, mamá ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué época que hay de ausencia! ¿Se dan cuenta que la chica le dice No me pidas un beso si lo supiera, mamá? ¿Te das cuenta qué épocas? ¿Qué épocas que se vivían antes? En la época que yo había nacido Marianita Que no le podías dar un beso a la chica Porque ya te llevaban preso No como ahora ¿Eh? Era un pecado Era un pecado Era un pecado Hacían saguán Hacíamos saguán ¿Eh? Hacíamos saguán Cuca, ¿te acordás? Claro Poca Cuca El saguán Bueno, estuve viendo eso de... Saguán 5.0 Saguán 5.0 Che, qué bien esa chica que habló de Taylor Swift ¿Viste? Qué piola la chiquilina de esta Taylor Swift Tremendo A mí me pasó acá también Sí Que poco contaba Le pasa todo, todo, che Con... No, con un escobero de zarabanda Que era mío Y yo lo hablaba En una me... Terminamos tomando vino en la esquina Muy bien Con el escobero Qué bueno Y después yo como artista también Hay mucha gente que quiere hacer Meat and Grit conmigo Y este... ¿Quiere hacer qué? ¿Quiere hacer qué? Meat and Grit Meat quiere decir carne Y Grit quiere decir verde Pero usted... Quiere decir carne verde Que se pudrió Usted no cobra por eso La traducción Monti, usted no cobra No cobra Por eso se encuentra, no Por eso no Pero por otros cobro No, yo cobro Sí, 250 pesos ¿Eh? ¿Para qué? Para eso Que me visitan a casa Y dicen son tres o cuatro fans No, pero la idea es que sea... No se cobra Claro No, yo cobro 250 pesos Le doy unas galletitas chiquilín Y este... Y ahí bueno Le digo son media hora Ahora a borrarse Le digo a borrarse Este bueno Vamos a la noticia A ver, ¿qué hay? Tengo que anunciar algo importante ¿Qué? Las cantadas no van al final hoy ¿Sabían? No No Van a las 11 y 25 No De la mañana 10 y 55 No, 10 y 55 de la mañana ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque van antes de la receta Muy bien Y porque al final Tenemos un final bomba hoy, ¿eh? Tenemos tremendo final hoy Con Matilda Matilda, claro Tenemos un final increíble Para todos los niños Este... Que quieran observarlo Y bueno Vamos a las noticias, señores Alfombra de euros En Alemania En Almería Que es un cuadro de un jeque árabe Hice una extraordinaria oferta Por Núñez El de Peñarol ¿Mira? Ofreció un montón de guita ¿Mira? Sí, sí, sí ¿Cómo no me dediqué yo, Cholo? Pensá que yo tenía condiciones, vos ¿Vos no sabés lo que jugaba yo, Jorgelina? Después me dediqué a la mala vida Me hice amigo de Martín Empecémos en la salida ¿Viste qué? Son las malas juntas Las malas juntas Todo el carnaval Todo de la... Me aché que la culpa a mí Es que los músicos Son los músicos ¿De qué jugábamos, qué? Yo jugaba de cualquier puesto De cualquier puesto Jugaba de callado Bueno Bueno Brasil presiona al gobierno A Argentina Que se va del Mercosur Si ganan esto Los K Y si cierran la economía ¿Vio lo que le dijo Bolsonaro? No, ¿qué le dijo? ¿No leyó ahí lo que le dijo? No, dígame No, no, no Durísimo con los K ¿Ah, sí? Sí, sí Los mató Ah, sí Los mató Sí, sí Escuché Y después escuché la respuesta también Pero acá dice que El ministro de Economía Pablo Guedes De Bolsonaro Dice que si ganan esto Se van del Mercosur No, no ¿Qué hacemos sin Mercosur, Cholo? Y hasta ahora Los vimos que Con todo lo Con todo lo que aporta el Mercosur No, por favor No te vayas al Mercosur Así ¿Qué hacemos con la sede acá Que tenemos en la Tampra? O sea que yo me levanto Toda la mañana Y antes de ir al baño Dame los dientes Lo primero que hago es chequear Si todavía está el Mercosur ¿Qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? Por favor Vamos arriba Hay deuda de los clubes Guarda, guarda Guarda, Montes Bien, bien, bien Cuidado, cuidado Devolveme la billetera No, no Pará, pará Pará, pará Y no es discriminación No es discriminación Bueno Deudas con los clubes de fútbol Los clubes de fútbol Le ven al BPS ¿Qué saben qué es el BPS? Una fortuna El banco de previsión social Donde te jubilás Cholo Donde vos estás a dos, tres años ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? ¿Nos quedamos sin fútbol? Hay 14 clubes de fútbol Embargados por deudas al BPS Si no pagan Habrá denuncia penal Y era clavado Que si los clubes de fútbol No arreglaban a tiempo Reglamentario Iban a tener que definir En el área penal Algunos para pagar Están esperando Que se termine El tiempo reglamentario A ver si le aplican Los descuentos Ay, ojalá Me lo aplicaran a mí Son todos chistes con fútbol Son todos chistes con fútbol Después se los explico Chicos Son buenos Pero claro La gente no lo entiende Mirá, la culpa es del juez ¿Ladrones? Bueno No, no, no Tranquilo No le dije No, no diga nada Voy, derecho para el juzgado Derecho para el juzgado No, te juicio Juicio lo que hicieron Este Y marcharon con la guerra Bueno César Vega Atalvi ¿Saben lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo Atalvi hay que dejarlo hablar Así se le nota Que es un neoliberal De Chicago Así que hay que dejarlo hablar Vos no sabías Que era un neoliberal De Chicago Vega Hace años Que era un neoliberal Talvi Bueno El partido El líder del partido Ecologista radical Intransigente El Peri César Vega Apuntó contra su contrincante Con el lado Ernesto Talvi Dijo que le gustaría Que hablara más Para que se denote Que es un liberal De Chicago Miente al decir Que es ballista Mirá vos Se la jugó Marianita La verdad Es que Es que Vega Como chacarero Deja mucho que desear Porque tira Cualquier verdura Bueno Estoy A Cuquito Vamos a hablar De todos los partidos Porque este es un sector Que es pluripartidista Estoy Dijo Cuquito La calle Pou Vieron que Viene bajando En las encuestas Viene bajando En las encuestas Entonces lo increpan Los periodistas Como tú Lucía Eso es incisiva Entonces vas y empiezan ¿Qué pasa que está Bajando en las encuestas? Y él dijo Estoy acostumbrado A subir y bajar El candidato nacionalista Lila Calle Pou Fue consultado Por el resultado De las últimas encuestas Y dijo Estoy acostumbrado A subir y bajar Mirá vos Estás acostumbrado A subir No sabía Que era hincha de Rampla Este Bueno Bueno Y salió María Julia Caliente también ¿Qué dice? Está acostumbrado A subir y bajar Dice Estará hablando De las encuestas Porque del Omnibus Seguro que no ¿Te acuerdas? Quisiera subir Yo, yo, yo Subir Subir hasta lleno Yo contigo quiero Quisiera subir Subir Y en mi vida Subir Es viernes Y tu cuerpo lo sabe Estoy Estoy el bonotado Estoy el bonotado Pensando todo lo que voy a hacer Este fin de semana Qué lindo ¿Qué va a ser? Voy a salir De la discoteca Voy a romper la noche Toda la noche Me van a ver Por toda la ciudad de Montevideo En todos los lugares Qué cuidado Qué tal Chicas, apróntense Vamos ¿No tiene ningún choleo Este fin de semana? ¿Cómo? No tiene ningún ¿Algún choleo? Tengo unos cumpleaños Ahí Tengo dos cumpleaños Dos barnibas Cuatro trataciones de servicio Después Acuí en una farmacia Por contrataciones No se olviden Que va a Montelongo A tu fiestita No se olviden Que últimamente Se están olvidando De tener En realidad Bárbaro Bueno Mike Tyson Reveló Reveló Que fuma 40 mil dólares Al mes De marihuana ¿Qué? Al miércoles Mike Tyson 40 mil dólares Y dice Y eso que armó fino Dice Y eso que armó finito Me imagino Cómo tendrá Los dedos De morrugar Este dedo Lo tenés gastado Hasta la mitad Mike Tyson Tenés el dedo Mucho moreno Y 40 mil dólares Sin contar las hojillas Ahí ya son 40 mil dólares Más 300 pesos De hojillas Después que le comió La oreja A Holyfield Fue otro tipo Ese No Es que con razón Se la comió Porque le vino El bajón Le comía la oreja El brazo Lo que fuera Se ve que Holyfield Tenía gusto Al bajón Tenía diabetes Entonces era azucarado Dice Qué bajón Dijo el moreno Qué barato Este No 40 mil dólares En California Tiene 40 hectáreas En un lugar Tyson A medias Con un basquebolista Famoso también Y supo confesar Que disfruta mucho Viendo la hierba crecer Ah Claro A ese ritmo Le fumás hasta el tallo No la dejás Desde el tallo La estás fumando No, no Tyson Que se considera El productor de la mejor marihuana En Tyson Ranch Sostuvo Nos fumamos 10 toneladas De marihuana al mes Es imposible No, para No, es muchísimo No, 10 toneladas Imposible Está fumado Está fumado Está fumado Y además Qué presupuesto de riego Imagínate ¿Con qué lo regás eso? ¿Con las cataratas niegras? Ah, te fue la mala La cuenta de agua No sea mala Las mujeres sauditas Podrán viajar al extranjero Sin permiso De un tutor masculino Bien Muy bien Menos mal Escuchaste bien Las mujeres sauditas Podrán viajar al extranjero Sin permiso De un tutor masculino Qué horror Por favor Arabia Saudita Permitirá a las mujeres Salir del país Sin el permiso De un pariente De un hombre Le tienen que pedir permiso Incluso hasta al hijo Le pueden pedir permiso Siendo varón ¿Entendés? Este Son países adelantados Ay, qué horrible Qué adelanto Escuchame Es tremendo El príncipe heredero Mohamed Bin Salman En los últimos años Ha intentado reducir Las restricciones sociales Impuestas a las mujeres Como el retiro De una prohibición Para conducir O permitir O permitirles El ingreso A los eventos deportivos ¿Te das cuenta? Podés ir al fútbol Y encima te quejas Y podés ir al fútbol Se quejan de llena Pero yo no Claro, no pueden relajar al juez Solo los hombres pueden Este Y bueno, está Es eso, ¿no? Qué rico Tremendo Tremendo Atónita Si se va con esta noticia Se te está yendo la mano Príncipe La dejás ir al fútbol Y todo Mirá que le das la mano Y te agarra en el brazo No seas tan confianzudo Ay, Dios mío Mirá ¿Sabés lo que le voy a hacer Al príncipe? Algo más tenía para decir No podemos ir al fútbol Le voy a mandar a la Goyeneche Para allá Al príncipe ¿Sabés lo que le hace Con el turbante? Lo deja sin corona Lo deja Le mandamos a la Goyeneche Y al Gucci Que se peleen allá No, no, no Vamos arriba Este, bueno Ofrece 18 mil dólares Este señor Para quien logre Seducir a su futura esposa ¿Cómo? Un millonario Ofrece 18 mil dólares Para quien logre Seducir a su futura esposa ¿La quiere poner a prueba? ¿Qué quiere hacer? Quiere probar Si ella verdaderamente lo ama O si solo está interesada En su dinero No es paloma Es un congreso internacional De paloma El campeón El campeón mundial De un palomar Sos un palomar, querido Ni el mago Ariel Tenía tanta paloma como vos No, no se puede creer Según la empresa Hush Hush O Hush No sé cómo se dice Punto com Encargada de encontrar Al interesado en el desafío ¿No? A los interesados El seductor debe ser Un hombre atractivo Con vello facial En buena forma física O sea Me están describiendo ¿Dónde hay que anotarse? Monte ¿Usted sería capaz De recibir ese dinero Para seducir a la mujer? No, por favor ¿Para cuánto dijo Que era 18 mil dólares? 18 mil dólares No es tanto La verdad Para destruir una familia No es tanto Prefiero ponerme en un escáner Y hacer la vista gorda Me llevo 30 Bueno Nos vamos a la pausa Sí, 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 sí Hoy, ¿no? ¿Eh? Adiós